Sven Goran Eriksson, exdirector técnico de la selección mexicana, murió este 26 de agosto a los 76 años. El entrenador sueco falleció a causa del cáncer de páncreas que le fue detectado a principios de este año. Sven Goran Eriksson murió en su casa y rodeado de su familia, informó su agente. En días pasados el sueco se había despedido en un documental publicado por Amazon Run. A lo largo de su carrera dirigió varios equipos en Italia e Inglaterra, donde ganó varios títulos. También fue director técnico de varias selecciones, como la de Inglaterra, México, Costa de Marfil y Filipinas. En marzo de este año cumplió su sueño de dirigir al Liverpool, siendo el último partido como director técnico de su vida. 1TV, información útil.